Misterioso contacto con extraterrestres beneficia a la humanidad. Analizando los escenarios, los investigadores dividen los contactos con extraterrestres en tres grandes categorías. Beneficiosa, neutral o perjudicial. Encuentros beneficiosos van desde la mera detección de inteligencia extraterrestre, ETI, por ejemplo a través de la interceptación de las transmisiones alienígenas, al contacto con organismos de cooperación que nos ayuden a avanzar en el conocimiento y resolver problemas globales como el hambre, la pobreza y la enfermedad. En estos casos, los beneficios de la humanidad no solo sería la gran victoria moral de haber derrotado a un rival difícil, sino también la oportunidad de obtener su tecnología por ingeniería inversa. Escriben los autores. Los extraterrestres pueden ser muy diferentes de nosotros para comunicarse adecuadamente. Se podría invitar a la humanidad a unirse al Club Galáctico. Solo que los requisitos de entrada serían demasiado burocráticos y tediosos para los seres humanos. Los resultados más desagradables que surgen es si los extraterrestres causan un daño a la humanidad, aunque sea por accidente. Mientras que los extraterrestres pueden llegar a comernos, esclavizarnos o atacarnos, el informe agrega que las personas también pueden sufrir físicamente o contraer enfermedades transmitidas por los extraterrestres. En cambio, el contacto con extraterrestres debe limitarse al discurso matemático. Hasta que tengamos una mejor idea del tipo de extraterrestres que tratemos. Un ataque preventivo sería más probable en las primeras fases de nuestra expansión ya que una civilización puede llegar a ser más difícil de destruir, puesto que continúa en expansión. Los extraterrestres podrían oponerse a los humanos por causar daños al medio ambiente de la Tierra y acabar con nosotros para salvar el planeta. Estos escenarios nos dan razón para limitar nuestro crecimiento y reducir nuestro impacto en los ecosistemas globales. Incluso si nunca hacen contacto con extraterrestres, el informe sostiene que teniendo en cuenta los escenarios posibles, podrían ayudar a trazar el camino futuro de la civilización humana, evitar el colapso y lograr la supervivencia a largo plazo.